Nos vamos señores, no se muevan porque ya viene el gran resumen y luego el chema salseo como nosotros será esta mañana a las 9 siempre aquí en Canal 10 y como en estos días en Lima se está desarrollando el festival de cine tan importante y con tan buen material y tan buenas películas nos vamos así con cine, titi, dame cine